Zamba Total que ya no tengo quien me diga adiós, solo el poncho runa de mis montañas, con mil recuerdos rumbeando iré, terciada la espalda la vieja guitarra, clavada la garra de un cruel desamor, ya me voy total que solo y triste mi senda hoy haré, cuando la quebrada vista sus galas y las agalas ebrias de amor, bajen de los cerros pa' los carnavales, rumbeando mis sueños por donde andaré, vela y pues ya me voy, solo el viento me trae su adiós, caminos de olvido, vámonos corazón, vámonos, caminos de olvido, vámonos corazón, vámonos. Humahuaca, mi adiós, quererinca borracha de sol, Apacheta humilde de mis montañas, nota de piedra de una canción, canción de los cerros y todas las sabras, abriendo a los cielos cual flor de calvón. Tierra Indie Tierra Indie eres tú, Pachamama de un glorioso ayer, ricos espectrales de mil vicuñas, veo galopando tras otro dios, mientras el coquena de viejas leyendas, se aleja con penas para no volver. Vela y pues ya, ya me voy, solo el viento me trae su adiós, caminos de olvido, vámonos corazón, vámonos. Caminos de olvido, vámonos corazón, vámonos. Gracias. Muchas gracias.